último deseo de Pelé que cumplió un día antes de morir con la familia de su hija no reconocida el astro brasileño quiso solucionar su más controvertido problema familiar antes de partir la tarde de este jueves 29 de diciembre falleció Pelé uno de los futbolistas más brillantes de toda la historia el conocido por muchos como el rey murió debido al cáncer de colón con el que luchó por años sin embargo antes de partir de este mundo quiso cumplir su último deseo que involucraba a Sandra su hija no reconocida y logró hacerlo realidad apenas el miércoles y es que todo indica que el es delantero quiso irse en paz respecto al tema más polémico de su vida personal por lo que recibió en el hospital a sus nietos octavio felinto neto y gabriel erenz donacimento hijos de Sandra regina la hija fruto de una relación extramarital que tuvo que reconocer por fuerza de la justicia brasileña esta es la historia de Sandra regina la hija no reconocida de Pelé que murió en 2006 octavio y gabriel fueron a visitar a su abuelo el pasado miércoles conocieron al exjugador en el hospital y compartieron el especial momento en redes sociales además de que le dedicaron unas palabras a la leyenda del deporte en donde se puede leer que no hay ningún tipo de rencor con Pelé y más bien le desearon lo mejor fracasar y fallar es parte de nuestra vida no todos son mil maravillas toda familia tiene peleas y riñas la nuestra no es diferente pero hay momentos en que la unión y el amor son más importantes que cualquier otra cosa comenzó octavio en su publicación en instagram doy gracias a dios por haber provisto este momento porque era lo que más soñaba mi mamá hay cosas que unos siembran y otros cosechan y nosotros estamos cosechando continuó el nieto de Pelé finalizó el post deseándole lo mejor a su abuelo además animando y orando por la mejoría de nuestro abuelo dios los bendiga a todos y de ahora en adelante es una nueva historia Pelé conoció a los hijos de Sandra quienes son los hijos de Pelé además de Sandra que no fue reconocida por él Pelé tuvo otros seis hijos de tres relaciones distintas Sandra Regina Erends Dona Cimento Felinto nació en 1964 de la relación de Pelé con la empleada del hogar Anicia Machado sin embargo no reconoció a su hija por su propia voluntad y se necesitó una prueba de ADN para probar la paternidad sus otros hijos son Kelly 55 años Edino 52 años y Jennifer 53 años de su primer matrimonio Kelly es quien estuvo acompañando al rey durante su tratamiento y es muy activa en las redes sociales actualizando a los fans sobre el estado de salud del rey los mellizos Joshua y Celeste de 24 años son de su segundo matrimonio la fisioterapeuta Flavia Kurz de 54 años es una hija que tuvo Pelé fuera de sus relaciones matrimoniales fue reconocida por el media punta a mediados de la década de 2000 mientras que en el caso de Sandra luego de una batalla legal que duró cinco años y fue favorable a la mujer ella asumió los apellidos de su padre aún así Pelé siguió demostrando una renuencia a mantener cualquier tipo de relación con su primogénita para mí biológicamente podría ser hasta mi hija pero en la parte sentimental no me puedo preocupar por esa persona porque no la conozco declaró en ese momento el momento